Música Muy buenas noches tengan todos ustedes Bienvenidos a este programa Noches de Cultura Hoy vamos a ver, hoy no tenemos ningún invitado con nosotros sino que vamos a ver una entrevista que en el marco de los estudios que se están llevando a cabo para la beatificación de Fraicasiano de Madrid el sacerdote de la Catedral de Punta Arenas, el padre Gustavo Meneses Castro viajó hasta San Vito de Cotobrus para entrevistar a un fraile, a un hermano franciscano que se formó precisamente en el hogar de Montserrat y que formó parte de aquel grupo de hermanos que Fraicasiano formó que eran los hermanos de Cristo Obrero Vamos a ver esta entrevista y así conocer más sobre la vida y obra de Fraicasiano de Madrid Veamos Buenos días, nos encontramos hoy lunes 5 de septiembre en la posada de Maús, en San Vito de Cotobrus nos acompaña y le voy a permitir que sea él el que se presente ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es, bueno, Fray Francisco Matamoros Castro pues tenemos varios años de estar residentes acá siguiendo el ideal de Fraicasiano atendiendo a los más necesitados y pues en esa línea que Fraicasiano nos enseñó que es pues la misericordia redentora tener pues el corazón de Cristo para todos aquellos que necesitan el alimento y aquellos que pues sienten que hay que darles abrigo, posada pues como dice Mateo 25, 32, 46 darle comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo esa es nuestra misión aquí ¿Y a quiénes reciben? ¿Aquí en la posada de Maús o cuál es el apostolado específico que realizan? Recibimos a los indígenas porque el fundador de esto fue un italiano el padre Jean Domenico Catarina era y un compañero mío que estuvo también en la congregación de Fray Casiano muy estimado de Fray Casiano y él lo estimaba mucho, el padre José María Argueras en la congregación de Fray Casiano se llamaba Hermano Jesús él se ordenó y él cuando fue párroco entonces fundó esta casa porque esto era un poco difícil el acceso de comunicación a los pueblos indígenas venían al hospital que estamos acá cerca y ellos necesitaban albergue entonces pues aquí los comenzaron a atender yo hace 14 años llegué acá para seguir esta obra y pues me siento muy bien todo el mundo sabe que Fray Casiano fue el fundador de los hermanos franciscanos de Cristo Obrero el padre José María Arguedas, chemita ese fue el continuador hace 42 años iniciamos nosotros por segunda vez esta obra de Fray Casiano de Madrid que fue en el 62 cuando en Punta Arena él la inició entonces Punta Arena siendo perteneciendo a la diócesis de Alajuela Monseñor Solís muy bien y entonces qué edad tiene usted Fray Francisco en ese momento tengo 79 años y a qué edad conoció a Fray Casiano y qué relación fue la que tuvo con Fray Casiano específicamente yo hace exactamente 54 años yo conocí a Fray Casiano antes cuando joven como él tenía la casa en San Ramón o sea cuando yo estaba en el seminario ¿y cuál seminario? en el seminario bueno primero estuve con los padres conventuales hice unos hice un año con el seminario La Inmaculada fundado por Monseñor Arrieta prácticamente obispo de Tilarán entonces llegaron unos padres mexicanos ahí estuve cursando un año porque los capuchinos no tenían seminario entonces andábamos en diferentes seminarios me comencé a formar con los capuchinos entré en el 59 con los padres capuchinos y luego yo conocí a Fray Casiano de lleno una vez que que vino Fray Calisto de Cartago un compañero de Fray Casiano que ellos trabajaron en Manresa y también en Arendt de Mar trabajaron con un seminario con los seminaristas de los capuchinos se llamaban los cordígeros en ese entonces y ellos trabajaron los dos en el seminario y se conocían de Fray Calisto de Cartago con Fray Casiano de Madrid estando jóvenes ellos vino Fray Calisto de México de la colonia Águilas que era donde tenían los capuchinos la residencia en México entonces Fray Casiano fue a visitarlo nos tomamos una foto los tres en la portería del convento y yo le dije a Fray Casiano yo tengo deseos de ir a trabajar con usted y me dijo Fray Casiano mi hijito como tenga cautela porque usted es capuchino como a eso de un año yo llegué allá donde Fray Casiano entonces estaba ¿a dónde fue que se tomaron la foto? en la portería del convento de Cartago ahí la tengo yo usted tiene esa foto ahora nos permitiría tomarle la foto estaba yo como de 22 años más o menos entonces conocí a Fray y entonces la caridad de Fray Casiano el respeto por la persona humana y esa amabilidad que él tenía yo digo pues yo puedo irle a ayudar a Fray Casiano entonces hablé en San Ramón como en San Ramón estaba mi familia Mario Villalobos que entonces era un fraile con Fray Casiano y estaba en San Ramón se comunicó con el padre Arguedas hermano Jesús y pues yo fui donde Fray Casiano y Fray Casiano me recibió con una amabilidad que a mí me cautivó ¿a dónde lo recibió? ¿a Punta Arenas o en San Ramón? en San Ramón en San Ramón entonces me saludó y me dice mi hijito pero antes de hablar usted tiene frío vamos a tomar un agua dulcita a la cocina para seguir hablando entonces esa amabilidad ese respeto por la persona digamos esa generosidad esa caridad fue la que me cautivó de Fray Casiano que la tuvo desde que yo lo conocí hasta hasta que hasta que lo vi ya enterrado ¿verdad? ¿y cómo describiría usted la religiosidad de Fray Casiano y su comportamiento moral? bueno como se me estaba diciendo usted en ese momento que que a usted lo impresionó mucho la amabilidad y la atención la delicadeza para tratar a las personas y en general ¿cómo describiría usted la experiencia religiosa de Fray Casiano y también su comportamiento en la relación con los demás? yo lo describo como un apóstol de la caridad una persona que tenía unas entrañas de misericordia una una persona quiere cuáñe lógicamente como español le tenía su su forma de tratar durita pero no no era eso ahora la religiosidad no podemos hablar de religiosidad porque él tenía una sensatez madura de un pensamiento propiamente evangélico que era la ayuda al hermano era aquello de que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón pero al prójimo como a ti mismo a él no se le escapaba nada la caridad para todos él le decía mi hijito vemos llegar a Jesús en una persona necesitada en un niño tenemos que respetarlo amarlo y amarle con el corazón de Cristo por eso él tenía un lema pan y catecismo pan y catecismo le damos pan pero le vamos a hablar unas cositas de Dios que Dios lo ama que Dios lo quiere que Dios lo protege aún siendo como está esa expresión era muy propia de Efraín era propia propia y tenía otra expresión también otra expresión muy buena que era digamos él decía el que trabaja trabaja por Dios es decir uno muchas veces trabaja que se yo porque hay bienhechores y que por todo esto pero Frank Casiano tenía a Dios en el corazón y él trabajaba el que trabaja trabaja por Dios y con ese con esa convicción que tiene usted sobre la conducta intachable evangélica que manifestaba Efraín ¿cuáles son las virtudes que usted podría determinar así como esenciales en Efraín Casiano? en Efraín Casiano mostró que era un hombre de Dios y después ¿cuáles virtudes fueron cimentando ese convencimiento suyo? un encuentro completamente lo vi yo de no separarse de Dios del Santísimo Sacramento de la Virgen María de Montserrat todos los hogares les puso Montserrat él en catalán como hablamos o lo que decía decía tú te le cho Montserrat sí porque él estuvo en la escolaría de Montserrat cuando pequeñito a pesar de que es de Madrid él se crió prácticamente en Barcelona antes de irse a Cuba con Doña María ¿verdad? María regresaron de nuevo y fue cuando ya era un muchacho y se fue al convento de Tarragona donde comenzó el estudio como capuchino a formarse pero era cuestión de que yo llegué de San Ramón San Ramón muy estaba en San Ramón muy fresco llego a Punta Arena eran las 11 de la noche y ese calor yo me salgo de de la clausura donde estábamos nosotros la parte y yo veo la capilla abierta está Fray Casiano ahí y no una vez muchas veces tarde de la noche a los pies del Santísimo Sacramento esa convicción de que de que fue del Hijo de Dios que que cada vez de que hacía una obra se retiraba qué sé yo el Evangelio de mañana que lo tenemos en mente este que llama a los apóstoles mañana él estaba en el monte orando en comunicación con el Padre Fray Casiano esto no lo dejó nunca llegaba una persona a hablar con él mi hijito Padre Santísimo ayúdeme para poder yo solventar esto entonces era comunicación constante eso fue lo que a mí me cautivó y lo que llevo en el alma yo estoy aquí incluso un poco como digo mal de las rodillas o lo que sea pero aquí vienen a comer y vienen a beber y todo eso todos todos porque Fray Casiano decía mi hijito la salvación que Jesús murió en la cruz resucitó y está con nosotros es universal es para todos todos tienen derecho a la salvación en Puerto Libre el gallo más gallo usted encontrará lo mejor en juguetes y artículos para el hogar también le ofrecemos instrumentos musicales y equipos de amplificación síganos en nuestra página de Facebook Puerto Libre el gallo más gallo Punta Arenas o puede llamarnos al 2661 3535 o al 8493 3535 Puerto Libre el gallo más gallo entonces no había usted nunca percibió que se disociara las virtudes de la fe con las virtudes humanas o sea iban de la mano fuertemente enlazadas era más fuerte la fe y la presencia en Dios que lo material que lo humano eso a mí me costa y dentro de esta experiencia que ya por sí misma usted expresa que que es sobrenatural verdad que era esa ese continuo estar cerca de Jesús sacramentado usted vio también algunas algunos hechos conoció o escuchó de carácter sobrenatural que ocurrieron en torno a la figura de Fray Casiano gracias a que a la intervención del mismo Fray porque la presencia de él era la divina providencia la divina providencia padre hijo y espíritu santo no había nada en San Ramón no había nada para los muchachos había había una alcancía en una gruta que estaba la virgen de Montserrat porque como usted se da cuenta la virgen de Montserrat en la Santa Cova que decimos allá en Montserrat hay unos pastores que la encontraron porque veían bajando unas estrellas del cielo entonces estaba la moreneta como dicen los catalanes enterrada ahí había una gruta con esa imagen ¿verdad? había una alcancía no había nada Fray Casiano venía abría la alcancía y los traileros que bajaban para San José dejaban los billetes ahí para comprar la comida para los niños y para Fray Casiano nos íbamos a un almacén que no vamos a decir promociones de almacenes en Punta Arena ni nada solamente íbamos a un almacén y comenzábamos a caminar y le salía una persona a Fray Casiano que necesitaba algo entonces Fray Casiano hacía un gesto de mirada de mirada un gesto así y decía bueno tome muy bien allá Orcho le daba algo y decía tome llegábamos al almacén y el dueño o la dueña del almacén decía Fray Casiano pida lo que necesita y me decía mi mijito seguro con Teófilo también dijo igual tenemos que tenemos que calcular y decía no, no, no Fray Casiano pida todo lo que sea le dice lo vamos a donar entonces le decía Fray Casiano ves mijito la divina providencia está con nosotros porque trabajamos para él y yo le aconsejo a usted me decía hermanito esta congregación es para atender a los que el mundo ya no quiere atender ancianos y niños también también muchachos por eso le puso Cristo obrero la cuestión es que llegó un obispo sería y le hizo creer que mejor se quedara con los jóvenes y con los niños y que no instituyera pero la idea es tener casas para ancianos y para jóvenes trabajadores que entonces dejaban la casa dejaban la casa paterna y se iban aquí a buscar trabajo en San José o en algún lado y entonces para que no se perdieran Fray Casiano quería hacer un albergue para que ellos vinieran comieran desayunaran y se fueran al trabajo entonces decía mijito mi ideal es este en la noche vienen rezamos a la Santísima Virgen cantamos el sal de Regina y ellos se acuestan y en la mañana salen al trabajo por eso le puso obrero porque Fray Casiano pertenecía a la J.O.C que llamaban en aquella época entonces era una organización de jóvenes trabajadores la J.O.C entonces entonces por eso la Junta de Punta Arena honorable junta que trabajaron hombres y mujeres ahí en Punta Arena que en este momento ya seguro no están le puso Cristo Obrero a los que estaban manejando económica y también jurídicamente el hogar de Monserrat porque es santo Fray Casiano es santo Fray Casiano Fray Casiano es santo porque seamos santos aquellos que obedecemos a la palabra del Padre todo el que hace la voluntad del Padre le dijo el Hijo por eso somos santos y Fray Casiano lo obedeció conforme a la carta de Santiago vamos a ver de Santiago carta 2 versículo 14 nosotros pedimos a Dios y todo eso pero hay que hacer obras y si no hacemos obras de misericordia es una campana que no suena eso me lo repetía Fray Casiano y como antes comencé con Mateo 25 32 46 démosle de comer al hambriento de beber al sediento vestir al desnudo vestir al desnudo porque darle posada al peregrino porque el último día llegará el Rey a separar las cabras de las ovejas y le vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre y me diste de comer estuve desnudo y me vestiste y aquellos pues vayan a la izquierda vayan al castigo porque tuve hambre y no me dio de comer le van a decir pero donde los encontramos señor ay en aquellos necesitados ahí estaba yo su vida cambió después de encontrarse con Fray pues qué impacto tuvo pues una mentalidad la persona del Fray Casiano en su vida me pareció la humildad esa espiritualidad que él tenía todo el tiempo ese que amaba a la persona que amaba a todos que no había en el rencor y que y que estaba siempre presto a recibir a cualquier persona a la hora que pueda que podemos entender Fray de que reconociendo usted que tenía vocación como nos dijo participó con los conventuales y posteriormente estaba muy a gusto con los capuchinos cómo podemos entender que la seguridad que podía brindarle una orden constituida como los franciscanos capuchinos pasarse a hacer de la pobre orden de Fray Casiano o de la pobre congregación de Fray Casiano que estaban haciendo porque tomó esa decisión tan determinante en su vida bueno yo no sinceramente no tomé la decisión como la tomó Fray Casiano Fray Casiano llegó con Agapito a ser Agapito era el cura de la parroquia de Punta Arena en ese entonces que era misión aquello y que estaban viendo en ese entonces en el Fray Casiano yo creo que por el 25 no sé cuánto bueno el 35 llegó a Costa Rica luego ya comenzaba a hacer Punta Arena con el tren y con todo esto ya una ciudad un poco más más interesante era un centro un puerto Punta Arena ya pusieron los capuchinos encargados llegó Fray Agapito llegó con Fray Casiano le nombraron a Fray Casiano primero se fueron a Panamá en Panamá entonces pasaron a Limón por el barco y vinieron en tren a Cartago donde estaban los capuchinos ahí en Cartago estuvo Fray y le enviaron con Fray Agapito el sacerdote a Punta Arena bueno entonces como le dije aquel día por teléfono que usted me dijo llegaban los chiquillos y le decían a Fray Casiano que le diera un gallo y Fray Casiano dijo que él no tenía granja entonces era un gallito de comida él en su lengua española jamás va a entender que es un gallo yo lo tengo aquí granja mijitos no, no es algo ah, ya, ya algo que comer muy bien entonces dice Fray Casiano que comenzó a recibir a esos chiquillos y llegaba uno como el otro y con el otro como las avispas cuando llegan a la miel e invitan a las otras que vengan y ya eran tantos chiquillos que él se iba al mercado y pedían en el mercado y se iban allá al extremo al barrio El Carmen a hacer una sopa para todos en la playa y a comerla después de que atendía a los padres él se iba y hacían en contizones y en una olla hacían una olla de carne para comer ese día entonces ya eran muchos eran muchos chiquitos cuando los capuchinos dejan dejan Punta Arena Fray Casiano ve que la vocación de él es precisamente él proteger al niño al pobre él se queda y él se desprende de una orden que como dijo usted que tenía todo el sustento y todo y se queda en eso viene Doña María que viene la guerra y toda esa cosa trae unas pesetitas entonces comienza Doña María a ayudarle y hacen una casita por donde antes era el Hotel Areis de Mar se llamó Bon Repos la casita donde comenzaron ellos luego se pasaron a una casa donde fue la antigua y que era municipal donde fue la antigua Radio Columbia que estaba allí fuente a donde está ahora la tumba Fray Casiano al otro lado de la calle ahí estaba Radio Columbia una Radio Columbia 2 que estaba ahí con Don Alberto que recuerdo que era el gerente de esa radio verdad Don Alberto ahí también hablábamos nosotros y teníamos un programa como yo lo tengo ahora con Radio Sinaí todos los días a las 10 Evangelio y Vida siempre me ha gustado estar en las radios para la comunicación del Evangelio misionar porque se me ha quedado también lo de Fray Casiano pan y catecismo aquí nosotros le damos a la gente comidita y le hablamos de Dios también pues continuando por allá al ver que Fray Casiano dejaba su comodidad que María la mamá le ayudó entonces dejó este lugar donde era donde era la parte municipal y la municipalidad le dio esta parte acá cuando Fray Casiano llegó las olas llegaban a aquel faro que era ahí entonces cuando yo estaba allá habían 150 metros 200 en pura arena estaba lleno de icaco y de palmeras y comíamos allí tamarindos y cosas que habían ahí y entonces comenzó el hogarcito ahí en las manos de Dios todo lo puso en las manos de Dios la parroquia del Carmen él fue un impulsor a la fiesta del Carmen del mar del mar en la antigua y la ermita que tenía Fray Casiano estaba un armonio para cantar todos los días el rosario la misa cuando venía el padre Torres un salvadoreño que en paz descanse que fue el capellán de ahí de la parroquia de Punta Arena fue fue uno uno de los que acompañaban a la cura de Punta Arena en ese entonces y como se llama Fray Casiano se desinstaló y se vino a la Providencia entonces yo no imitía a Fray Casiano pero me gustó hacer el bien porque esto viene de papá y mamá en mi casa mamá me decía a mí Paquito que me llamaba a mí Paquito hay que darle de comer a estos mendigos porque no sabe uno cuándo está igual a ellos tenemos comidita en la troja y maicito y frijoles como hablaban ellos pero no sabemos cuándo uno va a necesitar entonces eso viene de un patrón entonces yo digo bueno los capuchinos sí muy bonito y todo eso pero yo me pasaría con Fray Casiano para porque yo no me ordené sacerdote yo quedé como fraile y me ha gustado siempre visitar los hogares que llevarle una alegría a los chiquitos en la casa que mandar una comidita que esto que lo otro es envidial ¿verdad? una pregunta excelente me impacta mucho eso que dice usted y que también a usted me impactó de que Fray Casiano se desinstaló para atenerse a la providencia una pregunta la ruptura de Fray con con los capuchinos fue una ruptura violenta hubo malentendidos o fue o de parte de los superiores de él lo comprendieron y le dieron libertad para que él siguiera con su obra yo pienso que sí porque lo que Fray Casiano hizo fue un llamado del Espíritu Santo en su vocación y lo comprendieron así sus superiores ¿qué piensan? entiendo que sí yo sé que sí porque ellos lo visitaban el padre Bañolas que lo recuerdo que fue allá el padre Bañolas que después se se clericalizó y estuvo en la parroquia de Palmares de Pérez Celedón Domingo Pared ese fue él iba a visitar a Fray Casiano y Fray Casiano me decía mi hijito este era el mejor predicador que tenían los capuchinos entonces él siempre decía a nosotros los capuchinos por eso él no se no se desprendió que en algunos pudiera haber malos entendidos o lo que fuera porque dijeron que les obedeció lo que fuera pero él no se desprendió incluso el hábito que llevamos nosotros es el que antes llevaban los novicios de los capuchinos que es una túnica cordón rosario y un caparón con el capucho ese es el hábito nuestro era el que antes llegaban los capuchinos los novicios capuchinos nos quedamos con ese hábito ¿verdad? él hizo unas constituciones pero no 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 él no de hecho que cuando yo tuve la la mejor amistad con fray calciano fue que él fue al convento de los capuchinos a ver a este que le digo yo a fray calisto de cartar entonces eso quiere decir que había una relación espiritual y también social con los capuchinos cuando fray calciano murió llegó fray isidoro y llegó el padre lecera Antonio lecera que en ese entonces era fray eudaldo llegaron al entierro de fray calciano ahí ellos estuvieron y usted mismo evidenció ¿verdad? como la providencia de Dios se manifestaba en el día a día con no solo con fray sino con la obra que el señor le había confiado a fray en todas las casas en todas las casas usted escuchó de otras personas otros favores que recibieran por la intercesión de fray calciano bueno fray calciano además de ser benemérito de la patria que está en asamblea legislativa su foto y todo ¿verdad? fray calciano fue contemplado como una persona venerable venerable todos llegaban a verle y querían que que le saludara o cualquier cosa ¿verdad? muchos le besaban la mano porque una persona de 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 la talla de podemos decir como en Costa Rica de fray calciano era muy difícil encontrarla muy difícil encontrarla ¿por qué? porque él era una persona tan activa era era podemos decir polifacético en todos los trabajos era organista era cocinero fue sastre entendía mucho tenía libros en el cuarto él entendía de psicología él entendía de sagrada escritura él entendía de teología entendía de todo era una persona muy capaz incluso un obispo le ofreció ordenar a los sacerdotes y él porque eso me lo contó él y él dijo que él se quedaba así laico él se quedaba laico para servirle a los hermanos de esa forma y que él con eso delchaba al reino de los cielos esto que decía usted la fama de venerable o que era venerado en el sentido de que se le reconocía de manera especial a él era una fama que había alcanzado no solo la ciudad de Punta Arenas había trascendido Punta Arenas sí claro porque él tuvo una fundación al principio al pie del cerro del Espíritu Santo se suponía que ahí se iba a hacer luego se vino a San Ramón que un señor de apellido Esquivel le dio un terreno ahí en San Ramón e hizo el noviciado el postulantado y ahí en tiempos que estábamos hubieron unos quince niños ahí y estuvieron los frailes ahí ahí fue una casa de formación ahí lo conocían fraicasiano fraicasiano tenía fraicasiano tenía una presencia respetada espiritualmente la gente la gente le llegaba le hablaba y todo eso por su por su grado es decir por su la persona espiritual es como un espejo si nosotros lo ponemos al sol al hombro a la oscuridad claro fraicasiano en contacto con Dios que yo nunca lo vi renegando nada muy importante cualquier tribulación él lo ponía en manos de Dios ajá y entonces mijito esto Dios lo resuelve no soy yo ni ninguno de ustedes esto Dios lo resuelve entonces tal persona con con ese con esa magnitud de fe en Dios y en María Santísima pues lógicamente que eso lo va a transmitir una persona que llega un poco desorientada y habla con una persona de esta se va a convencer le da luz le da luz ¿eh? sí cuando empezó a surgir la fama de santidad de fraicasiano fue una fue algo ya que se le reconocía en vida o fue después de su muerte con más fuerza ¿qué decía la gente en torno a la santidad antes y después de su fallecimiento de fraicasiano? bueno a lo que yo vi en presencia mía los obreros o los campesinos de la costa que traían sus sus ofrendas al hogar esos se quitaban el sombrero cada vez de que hablaban con fraicasiano y entonces el ¿cómo se llama? de todos aquellos antiguos trabajadores el dar una primicia al hogar Montserrat para fraicasiano era una bendición para su finca el poder hablar con fraicasiano y que que fraicasiano le decía mi hijito pido a Dios por toda su prosperidad pero primero decía espiritual y también lo material ¿ve? entonces todo ese ejemplo de fraicasiano hasta que hasta que lo enterramos como dice ese ejemplo para mí para mí es decir perforó y lo tengo en la mente la muerte de frai conmocionó a Costa Rica lo conmocionó porque el periódico La Nación porque los medios de comunicación por todo este dijeron un padre de los pobres ha muerto fraicasiano de Madrid ¿Usted recuerda el funeral de fraicasiano y lo que pasó en Costa Rica yo estaba en San Ramón fraicasiano había despreciado el viaje a Barcelona a Madrid porque se lo habían dado qué sé yo estamos hablando de aquellos señores de San José los catalanes ¿sí? entonces le habían dado el pase completo pero él tenía necesidad en el hogar y lo invirtió por segunda vez los Carrera Paco Carrera entonces se lo dieron por segunda vez y dijo mi hijito yo voy a ir a ver por último la morenita de Montserrat pero hace la casualidad que Teófilo como él puede contarles a ustedes salió en el primer tren en la madrugada él vio la luz prendida del cuarto de fraicasiano y dice ah mire ya está ya está preparándose yo lo voy a esperar en San José y en San José le llegó la noticia que había muerto lo encontraron en la mecedora sí como en actitud de vigilancia cuidando sus niños que tenían ahí con el hábito puesto y con todo con el rosario en la mano no no fue que lo encontraron muerto en la cama no estaba como decimos uno vigilante estaba vigilante y ahí lo encontró Dios con la lamparita prendida como decimos de las vírgenes cuando viene que nosotros tenemos que estar con eso que cuando viene no sabemos a qué hora viene de noche o qué estemos despiertos entonces ya bajaron por San Ramón y ya me vine yo con los niños y con todo eso ya al funeral ya estaba en la capillita ahí esperando y ya pues pues la vela y ya otro día pues salió en hombros de los estudiantes del Liceo Martín y ya se hizo el funeral y lo trajeron a la tumba lo que yo toda la vida me ha dado un pensamiento es porque a Fray Casiano pues fue los que los que estuvieron en toda esta comisión fue Otto fue Don Otto fue Mariquita fue Otto qué Otto no se acuerda no recuerdo Don Otto un macho que había ahí fue Mariquita fue Carlos el esposo de Isabel que Carlos estaba en la aduana todos esos era la comisión de ese entonces y entonces lo enterraron en la arena que yo después pienso ¿por qué no lo hubieran puesto en una bóveda de cemento? se enterró en un ataúd de madera y se hizo soldado un segundo ataúd con una caja de hierro de 9 milímetros el ataúd de madera está metido en una caja de 9 milímetros de hierro soldada con soldadura y ahí lo pusieron y está ahí en está donde está la tumba la tumba ahí en la ermita de la parroquia del Carmen no han exhumado los restos todavía no se puede hacer no ok ahí está en eso madera y después está con un hierro cubierto y soldado pensando que tuviera una seguridad pero sí los periódicos decían y la gente ha muerto un santo ha muerto un santo y después de muerto Fray conoce usted alguna gracia sobrenatural demostrable concedida a alguien a través de la intercesión de Fray Casiano bueno directamente algo oficial no pero hay muchos incluso yo soy devoto de Fray Casiano y me ha ayudado en la construcción de la pintada donde fueron ustedes ahí yo hice ese convento con Chema fundamos fundamos también el hogar el hogar ama en San Isidro el general donde tenemos los niños y esta posada cuando yo llegué esta posada es el nombre de Fray Casiano prácticamente se llama Posada de Maús pero lo puse de Maús porque el encuentro de aquellos dos discípulos con Jesús fueron a la mesa y aquí compartimos la mesa con todos los que llegan por eso yo le puse esto llamaba albergue Guaymí yo le puse Posada de Maús y la foto de Fray Casiano es conocida y yo siempre que hablo hablo de Fray Casiano no directamente ni oficialmente pero compañía de Fray Casiano yo la he sentido todo el tiempo después de la muerte de él Shema también me decía a mí el alma de Fray Casiano lo encomendamos todos los días porque él dice en el testamento olviden mi nombre pero no olviden encomendarme porque yo estaré en el purgatorio con todas las almas él dice en el testamento ahí está el testamento de él ¿Usted lo tiene? Sí sí porque ¿Por leucha de él? No es lo original pero sí lo que dice ¿verdad? Sí Y una pregunta ¿Alguna última anécdota que le gustaría a usted compartir sobre Fray Casiano? Con Fray Casiano ¿Sobre Fray y si alguna anécdota que tuvo usted o ya porque usted compartió con él una experiencia o porque conoció de Fray alguna experiencia especial que tuvo él? Bueno nunca era chistoso todo pero nunca contó nada como decía él desaliñado a lo que fuera en la moral o lo que sea yo llegué de San Ramón una vez mucho calor saqué una Coca-Cola de la refri porque el hogar había una pensión donde llegaban los catalanes le llamamos la pensión donde ellos le ayudaban a Fray Casiano y dormían ahí eran como las 11 de la noche y yo saqué una Coca-Cola y me puse a tomármela llegó Fray Casiano y se sentó a la orilla mía donde había frente a un matapalo y entonces me dijo tráigame una Coca-Cola para yo tomármela entonces como había tanta bulla y pasaba gente y todo eso y había había por ahí muchachas y todo eso entonces me dice Fray Casiano tráigame una Coca-Cola y cuando la estábamos tomando dice mi hijito si se lo van a robar a ustedes nos roban a los dos con ese muchachero que andaba ahí suelto allá por la playa y por todos lados como en verano verdad así entonces que digo yo bueno él fue siempre ha sido el ángel de la guarda mío pero de esa forma tan decorosa verdad sin decir ninguna otra cosa él cuidaba mucho los niños tenía los obreros que tenían su su espacio por detrás de la capilla habían cuartitos habían niños pequeños habían niños grandes y el hogar estaba lleno de muchachos había una gran alegría había gente trabajando ahí estábamos nosotros y y era todo bueno lo que yo le puedo decir a usted y a cualquiera Fray Casiano vivió el paraíso en esta tierra y de aquí como todos los que tenemos fe en Dios de aquí ha conseguido como dicen el boletito para la entrada él se preparó una economía de salvación en el cielo porque aquí abajo no recogió no guardó nada todo lo tendrá en la economía de la salvación cuando él llegó de Dios yo estoy seguro que ahí tenía su economía y por eso yo estoy seguro que goza de la gloria de Dios no lo veré santo pero si llegará le voy a decir yo llegará a estar en el catálogo de los santos Fray Casiano yo eso es la fe que tengo en Puerto Libre el gallo más gallo usted encontrará lo mejor en juguetes y artículos para el hogar también le ofrecemos instrumentos musicales y equipos de amplificación síganos en nuestra página de Facebook Puerto Libre el gallo más gallo punta arena o puede llamarnos al 2661-3535 o al 8493-3535 Puerto Libre el gallo más gallo ¿tuvo conocimiento usted de alguna actitud de Fray humana que interfiriera en su apostolado en el en la vivencia de su misión de carácter o algún comportamiento no ninguno porque porque qué sé yo qué sé yo para los españoles ser un poquito ligeritos pues es la forma de tratar sí 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 y entonces si la si la si la lengua española nosotros la traducimos América Latina en América Latina nosotros somos somos muy delicados muy sentimentales entonces que dijera que dijera no importa que espera un momento ¿ah? eso traducido es ahorita voy ¿verdad? y en la vida fraterna la vida fraterna fue un padre un padre digamos espiritual fue un padre de amor de cariño él no permitía que los hermanos estuvieran qué sé yo él siempre le decía ¿por qué anda con esa camisita? no tiene camisita para buscarle una anda muy desaliñadito hay que arreglar así todo eso porque somos hijos de Dios ¿verdad? entonces hubo un cariño muy grande él no no vociferó ni nada ni no fue refonfuñón ni nada de lo que yo sé no fue así no siempre estuvo con una ecuaniminidad dentro del respeto y del amor a los hermanos sí muy bien y en la vida familiar de él también fue buen hijo hijo responsable pues pues doña María se vino y estuvieron con él él le dice Amara en italiano él estuvo junto a su mamá hasta que murió fue enterrada allá en el en el cementerio de de la Chacarita pero cuando ya él lo enterraron ahí trajeron los restos de la mamá y está ahí en la misma tumba sí la respetó la amó ya que fue hijo único y y el papá murió siendo muy joven el fray Casiano como fundador de nosotros los hermanos franciscanos de Cristo Obrero bueno yo llegué cuando ya ellos tenían algunos añitos de marcha ¿quiénes eran los que estaban en ese momento? hablemos de la congregación estaba Teófilo Teófilo Ruiz Teófilo Ruiz Gilberto Donato Alemán Marcelino González estaba José María Arguedas estaba Aurelio Sanabria estaba estábamos yo estaba Jorge Flores un panameño estaba estaba Luis Alvarado estaba estaba también Boniche ¿eh? Boniche Boniche Ángel Boniche Ángel Boniche estaba estaba Andrés uno de 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 Alajuela que luego luego está en la este Andrés está en la en los franciscanos latinoamericanos que están ahora en la en el convento frente a la clínica esos eran la comunidad que había en ese entonces ¿y también estaba Don Rubén Ruiz? ya no estaba ya había salido cuando vos llegaste ya Rubén Ruiz había salido ya había salido Rubén y otros más que habían comenzado ah ok entonces yo llegué luego se se añadió Freddy un Freddy de de la Argentina de Grecia Carlos Campos de Heredia y luego estaba Mario Villalobos ¿sí? esos eran los que había en la comunidad cuando estábamos nosotros muy bien en vida de Fray Casiano ahora Fray Casiano obedeció a tres personas obedeció a a a Monseñor este Monseñor que que estaba en en San José aquel primer Monseñor Sanabria Sanabria ajá a Monseñor Chertox ¿quién era Monseñor Chertox? Chertox fue un Monseñor que catalán español que le ayudó incluso económicamente a esas dos personas él obedeció y también le obedeció al superior de los capuchinos sí quién era no recuerda en ese entonces fue en ese entonces fue bueno no preciso el nombre pero fueron tres que le dijeron funde Fray Casiano haga una congregación haga una fundación para que su obra se prolongue porque entonces así cuando usted falla continúan los hermanos los hermanos continuaron pero lo que pasa es como todo tenemos que tener una una sincera una sincera digamos tenemos que ser muy sinceros en lo que somos el mundo el mundo viene y golpea y todo eso pero tenemos que tener un escudo que es la gracia de Dios el llamado que nos ha hecho a la vocación un llamado que nos hizo primero al vientre de la madre luego la iglesia nos llama a ser hijos de Dios por el bautismo pero nos da una vocación entonces esta vocación tiene que ser con un carisma con un carisma el carisma para los pobres para los enfermos para los para para la educación para los hospitales verdad pero entonces yo pienso que algunos descubrieron otros carismas sin salir de la iglesia algunos nos quedamos en esto resulta que como en todo llega una crisis ya en tiempo de Monseñor Arrieta ya el hogar se presentaba un poquito con dificultades los últimos que estuvieron fue Mario Villalobos y Andrés Bonilla y ya se lo entregaron a las a las hermanas de la caridad de Santana porque había poco personal entonces nos fuimos yo me fui a estudiar a la enfermería y trabajé en el hospital en diferentes unidades sanitarias el padre José María se hizo sacerdote se ordenó Mario Villalobos del Choco los hermanos franciscanos de los franciscanos de estos de estos hermanos de la primera orden Andrés se fue con ellos también Carlos y Freddy murió en ese entonces también y entonces pues no fue sino en el 81 que Chema nos encontramos y dijo Chema el padre José María que volviéramos a iniciar esto y lo inició Mario Villalobos padre José María y yo con el mismo hábito con las constituciones que redactó el padre José María haciendo relevancia y con los mismos ideales de Fray Casiano que es la misericordia redentora y entonces estamos en actualidad está el hogar el hogar Ama atención al menor ambulante en San Isidro de Pérez Celedón hay una casa en San José para los que estudian el seminario hay una hay donde fueron ustedes la casa de formación el convento y pues yo obedeciendo al padre José María al cura párroco que fue Alejandro el hermano de Rodrigo y y también el padre Jean Domérico que fundó esto como yo estaba en la parroquia de Agua Buena con el padre y con el padre Roberto Corrales entonces como estaba yo les dije si yo me hago cargo de eso con mucho gusto de eso hace 14 años pero hace 42 años cumplimos que el padre José María inició otra vez esta nueva experiencia de vida sí pero esto fue porque Fraicasiano dijo sí y entonces por allá en el en el 62 como dije al principio Monseñor Solís le dio la aprobación a Fraicasiano que la congregación fuera Diosesana pero luego Chiema el padre José María se la dio a Monseñor Ignacio Trejos y nos la aprobó también Diosesana entonces en el 82 muy bien este fray Francisco muchas gracias este es una un material muy muy valioso este que usted nos acaba de con todo con todo el amor a Fraicasiano y el respeto a ustedes y a la a la conferencia a la diócesis de Alajuela y donde llegue pues pues para mí sería un una una satisfacción no digo un placer no una bendición de Dios que Fraicasiano continúe el proceso porque para mi concepto él lo merece él lo merece porque no estuvo separado del Hijo ni del Espíritu Santo ni del Padre estuvo en comunión con todos y vivió una comunión trinitaria con nosotros también y con los pobres excelente si desde la diócesis de Punta Arenas estamos gracias a Dios motivados y Monseñor Oscar Fernández ha asumido bajo su responsabilidad la presentación de 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 este inicio del proceso ante ante la Santa lo vamos a mantener informado verdad como vaya evolucionando estamos para servirle darle las gracias al Padre Rodrigo a a a Don Manuel a Don Manuel ya y al Padre Gustavo y al Padre Gustavo y ya hay un abrazo para Monseñor también el Canciller y todos los de estamos aquí para servirle siempre cuando gusten venir aquí hay posada aquí hay comidita aquí pueden estar paseando un día ahora vamos a que vean la capilla y todo y con mucho gusto muy agradecido por tomarme en cuenta que esto no es una presunción mía es una ayudita para que Fray Casiano mi padre espiritual mi hermano y todo eso pueda de verdad representar en el catálogo de los santos algún día bueno bendito sea Dios muchas gracias por haber estado en este programa Noches de Cultura hemos visto la entrevista que le hizo el sacerdote Gustavo Meneses Castro de la Catedral de Punta Arenas al fraile Francisco Matamoros Castro Muchas gracias